¿Cómo harían los turistas y los cubanos residentes en el exterior que vienen de viaje o de paseo a Cuba con sus dólares estadounidenses? ¿Cómo cambiarán su divisa para cubrir los gastos en Cuba? Bueno, Randy, a partir del día 21, y de acuerdo a la medida que se acaba de adoptar, el que tenga dólares no pueda ser aceptado. Por lo tanto, las personas que en ese periodo de tiempo viajen al país tendrán que venir con una moneda diferente al dólar para cubrir sus gastos. Estamos hablando de dinero efectivo, porque hay muchas personas que viajan con tarjetas internacionales y esas no tienen problema. Las tarjetas internacionales que están vigentes, o sea, que son aceptadas en el país, siguen siendo aceptadas. Se mantiene, eso no tiene ningún tipo de dificultad. Ahora, el dinero efectivo sí tendrán que cambiar a otra moneda de las cotizadas en el país y venir con ella, porque el dólar no se va a aceptar. Es decir, a esas personas...